¡Suscríbete al canal! 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 las cámaras que están en el hogar cuando vayamos, vayamos apúrate voy al baño ahora sí, ya chicos, ya volvemos acá, porque aquí está muy increíble, vamos, mi hermano ¿sabes qué hace con Domingo? estamos un poquito ocupados ¿qué? ¿y con Domingo? ¡Domingo! ¡Muy bien, por favor! ¡Préndeme todo! ¿Puedes tomar? ¿Puedes tomar? ¿Puedes tomar? ¿Puedes tomar? ¿Puedes tomar? ¡Puedes tomar! ¡Hai! 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 ¿Puedes tomar tu nombre? ¡No! ¡Puedo! ¡Así! ¡Ah! ¡Esto es una cosa normal! ¡ kaç! ¡Ell quite herban,ượngada! ¡José,josé universities! ¡José workshops! ¡José 식 expected! ¡José! y en verdad se fue el banco acá porque también no está abandonado pero te encuentras como abandonado por qué es porque esto es no lo vengo está muy bien hay que ir conmigo voy solo tengo muchísimo temor tengo miedo de que hay que hay un paso pero bueno no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh! ¡Digo amigo! ¡Digo amigo! ¡Datrás de ti! ¡Gaby! ¡Gaby! ¿Pero no puede entrar? No, ok. Ok, vámonos. ¿Te vamos? ¡Ay, no! ¡Mamigo! ¡Me llevo te... ¡Rápido! ¡Me muerde! Bueno, entonces... ¡Me muerde, pero una tonta! ¡Gaby! ¡Hasta se va a ir hablando! ¡Mamigo, vamos, vamos! ¡Amigo, por favor! ¡Aquí está hablando! ¡Mamigo! ¡Me va a tener acá con una tonta! ¡Eh! ¡Pero por favor! ¡Pero! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Qué, qué, qué! ¡Mamigo! Bueno, tendré que llorar por mi cuerpo. ¡Ida tú! ¡Vámonos otra vez! ¿Ellos quieren que yo esté triste? ¡Ok! ¡Voy a estar triste! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Algo! ¡Amigo! 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 ¡Ase! Amigo, vamos a ver. Amigo, vamos a ver. Amigo, vamos a ver. Amigo, vamos a ver. Amigo, vamos a ver.